buenos días te encuentras en el canal de electrónica automotriz desde cero en youtube en este vídeo te voy a enseñar qué se debe de hacer cuando un auto al darle arranque nada más hace un clic vamos a dar marcha para que vean a lo que me refiero y va al dar arranque el auto nada más hace eso cuando tenemos esta falla puede ser falla de la batería o falla del motor de arranque pero debemos hacer algunas comprobaciones para saber que estamos haciendo un diagnóstico correcto primero vamos a revisar la batería a la batería vamos a revisarle que las terminales no estén sulfatadas que no tengan fracturas que estén bien apretadas que no estén flojas se fijan aquí ya cambié las terminales las que tenían estaban en muy buen estado y ya les cambié también la de los dos polos positivo y negativo ahí está ese punto se supone que todo está bien a continuación vamos a probar nuestro voltaje de batería para esto vamos a poner nuestro multímetro en la escala de 20 voltios de corriente directa vamos a poner la punta roja de nuestro multímetro en el poste positivo de la batería de esta manera enseguida pondremos la punta negra de nuestro multímetro en el poste negativo de la batería que es este de aquí y en la pantalla del multímetro deberemos de ver un voltaje mínimo de 12.4 voltios el voltaje de 12.4 voltios no es por berrinche mío no no es algo que yo esté inventando viene en los cursos de electrónica automotriz les comparto un fragmento que dice acerca del control de la batería te dice que la medida de la tensión de la batería en vacío es decir con el motor parado puede darnos una indicación bastante precisa del estado con una carga entre 12.6 y 12.7 voltios se puede establecer que la batería se encuentra bien cargada y podemos suponer que el sistema de carga funciona correctamente una tensión de carga entre 12.6 y 12.72 tiene un 100% de carga 12.45 voltios tiene 75% de carga de la batería 12.30 voltios es un 50% de carga y 12.15 voltios está cargada al 25% por eso el requerimiento de 12.4 voltios ya que con 12.3 voltios tendríamos una carga de 50% de la batería otra prueba que podemos hacer para saber si la batería es la que está mal es encender las luces vamos a encender las luces y al encenderlas deben de iluminar normal si iluminan bajito quiere decir que tu batería está mal encendemos las luces y vemos que iluminan de forma normal para descartar completamente encendemos las luces altas y se alcanza a ver que está iluminando bien entonces nuestro problema no es la batería en el multímetro nuestro voltaje bajó a 12 voltios y ahorita ya se está recuperando aquí ya se restableció nuestro voltaje a 12.4 voltios como siguiente paso vamos a revisar todos los fusibles del vehículo todos los vehículos en su mayoría tienen dos cajas de fusibles una en el compartimiento del motor que es esa de ahí y otra en el compartimiento de pasajeros que viene siendo esa caja de ahí para revisarlos vamos a poner nuestro multímetro en la escala de continuidad que es este símbolo de diodos y este símbolo de sonido aquí ya tenemos listo nuestro multímetro al unir las dos puntas debemos escuchar un bip para probar los fusibles vamos a poner las dos puntas del multímetro en los dos puntos de prueba del fusible que son éste y éste o éste y éste al tocar debes escuchar el sonido ahí está si no está bien no se va a escuchar nada ahí está listo esto lo vamos a hacer con todos los fusibles de esta caja y de la otra si algún fusible no sonará debes de sacarlo y de revisarlo que le vas a revisar que el filamento no esté roto el filamento es esta pieza de aquí de en medio que está entre las dos patitas debe de estar completo cuando vayas a cambiar algún fusible porque está dañado debes de cambiarlo por otro del mismo amperaje si éste estuviera dañado vamos a cambiarlo por otro maxi fusible de 40 amperes anaranjado no vas a ponerle uno de 30 amperes ni uno de 50 porque los cálculos están hechos para que trabaje este circuito con este tipo de fusibles en dado caso de que lo cambies por otro de menor o mayor amperaje puedes tener consecuencias en el funcionamiento de tu circuito si llegamos hasta esta parte del vídeo y sigue nuestra falla eso quiere decir que ahora sí vamos a revisar el motor de arranque aislamos la falla de tal manera que solamente puede encontrarse la falla en el motor de arranque el motor de arranque consta de dos partes el motor y el solenoide en el solenoide tenemos tres conexiones uno es conexión directa desde la batería la otra es una conexión que recibe 12 voltios al momento en el que tú das arranque y la tercera es una conexión que va al motor de arranque entonces vamos a probar que el terminal de batería tenga corriente constante de batería todo el tiempo y que en el terminal de start al momento de dar arranque tengamos 12.6 voltios suena más fácil de lo que se dice miren ahí está el motor de arranque hasta el fondo entonces tenemos que levantar la camioneta y meternos abajo y hacer las pruebas aquí estoy abajo de la camioneta estamos viendo el cable que viene desde la batería hasta el motor de arranque y es el que trae la corriente constante de batería a la terminal de batería del motor de arranque entonces la falla que yo veo aquí es que el cable está mal acomodado en algún lugar se jaló aquí estamos viendo el cable que va a la terminal de start que es este entonces nuestra falla es que se desconectó simplemente se desconectó el terminal de start y por eso no arranca nuestro motor que estamos viendo el cable rojo que llega a la terminal de start que es ese de ahí le conecte un caimán ese caimán viene a la punta roja del multímetro y la punta negra del multímetro la conecte a otro caimán que va a un tornillo del chasis así ya tengo tierra y me va a dar la corriente cuando yo de start aquí me debe de dar 12 voltios y un poquito más entonces doy start y al escucharse el click aquí en el multímetro se deben de ver los 12 voltios voy a dar arranque tenemos que si nos está mandando la señal entonces eso nos indica que hasta ahí no hay ningún problema aquí ya conecte un caimán al terminal de batería del motor de arranque este cable sale y le conecte a la punta roja del multímetro nuestro multímetro ya está listo para medir voltaje directo y con la punta negra vamos a ponerla en la terminal negativa de la batería sí y aquí vemos que tenemos los 12 voltios de corriente constante de batería aquí ya dejé el cable ruteado y la terminal de start conectada vamos a hacer la prueba a ver si ya funciona vamos a dar arranque está el llavazo si ya revisaste las dos señales y están bien pero el motor de arranque sigue siendo un clic tienes que quitarlo y reemplazarlo por uno nuevo y original o en su defecto repararlo en este caso solucionamos la falla conectando la terminal de start y ruteando bien el cable para que no se vuelva a desconectar por mi parte es todo suscríbete a electrónica automotriz desde cero en youtube y nos vemos hasta otro vídeo